Muchas gracias, señor Presidente. Hacemos pasar, sí, ahora al señor Jorge Julio López. Por acá, señor López, yo le pido que se acerque primero hacia aquí, ¿sí? Buen día. Usted conoce las penas con que la ley castiga el falso testimonio y la negativa declarada. Yo le pregunto formalmente si usted promete o jura por sus creencias decir la verdad a lo que sepa y se le pregunte. Por sus creencias. Tome asiento, por favor, detrás suyo, con cuidado. Le van a acomodar el micrófono y yo le voy a pedir que usted se exprese de frente. De frente a usted. Exacto, así nosotros podemos escucharlo. El secretario puede tomar nota y además se puede grabar lo que usted dice. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Señor López, usted ha sido citado a declarar como testigo en esta causa que se le sigue al señor Miguel Obando Checolás por los delitos de privación ideal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios calificados. Respecto del señor Checolás y más allá de que usted aparece en esta causa como víctima, le pregunto si es amigo o enemigo, acreedor, dedor, pariente o tiene algún otro interés en esta causa. No. Bien. No tengo ningún. Y concretamente, nosotros necesitamos que nos cuente o que comience su testimonio a partir del mes de octubre del año 76. Sí. O fecha aproximada en la que usted habría sido detenido de manera ilícita. Bueno, yo soy detenido en mi plaza. Va el señor Checolás y se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Los reconozco por la luz que había en ese momento. Después, me suben a un carromato y ahí me vendan los ojos, me sacan el pulgó verde amarillo, me lo atan con un alambre acá el cuello este, así atado, y me lo ponen acá y me atan con las mangas acá hacia abajo. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta que yo veía. Iba viendo todo donde me llevaba. A través del pulóver. A través del pulóver. Y ahí pararon en una casa que era de chapa. Y lo que solo encontraron ahí fueron unos chicos que lloraban y gritaban. Los padres y la madre alcanzaron a disparar. Después si los agarraron, no sé, porque nunca los vi. Después agarraron por caminos cortados y los llevaron a un centro que era un color rosado así. Algunas paredes, pero descascarreadas. Que estaba cerca de la aviación. Ahí estoy dos días. Y el señor Echecolás, haciendo uso de valentía común, dice, mirá, dice, voy a felicitar al personal porque han agarrado dos de estos montoneros. Y los felicitó a los que iban en los autos, muchos autos. Yo creo aproximadamente, irían como 100 personas entre todos los que había rodeando mi casa. Porque atrás de la casa sentí que golpeaban una puerta que había y la rompieron porque había más gente. Por si yo disparaba por el fondo. Pero yo pasaba. ¿Dónde estaba ubicada su casa? En 140, esquina 69. Una parte estaban en la 69, Echecolás, atrás de medio así, en diagonal con la casa, con la culata del auto. Daba para 69 la parte de atrás y al frente, a mi casa. Y de ahí estaba Guayama, que apuntaba. Y adentro de mi casa, en el patio, había dos. Un tipo corrudo con un saco cuadrito. Con una de esas metrallas viejas. ¿Viste? Tanque que había. Bueno, con una de esas. Después me cargan, me llevan ahí y ahí estamos con Roda y los picanean toda la noche. Me acuerdo que llovía mucho. Después lo ponen en una celda que daba las ventanitas chiquitas así, más o menos serían. Los ponen en una celda que se veía la aviación. Cuando aclara la mañana, vimos unas avionetas que volaban. Y el viento se puso del sur. Entonces ahí sentían un olor a chancho que no se podía estar. No sé si ustedes alguna vez enteraron que Venturino tenía un criadero de chancho por ahí en esa zona. Y ahí me doy cuenta de dónde estaba yo. ¿Dónde estaba? El avión. Perdóneme que lo interrumpa. Usted dice ahí que se dio cuenta de dónde estaba. ¿Dónde estaba? En un centro que era de ecuatorismo antiguamente. ¿Usted lo conocía con anterioridad ese lugar? Y lo había visto ahí en 13 y 55, 13 y 14. Yo estuve trabajando en una obra ahí por ahí, en una casa. Y lo había y lo conocía. ¿Con anterioridad esto? Con anterioridad. Pero nunca supuse que me iban a llevar a mí también. ¿Y ahí usted identifica como que era el centro de Cuatrerismo? Ahí, sí. Después, más o menos algo de conocimiento en esa zona tenía. Que sucedió allá por muchos años. Después quedó abandonado y la reactivaron un poco. Después de ahí, el día 29, lo sacan por enfrente a la aviación así, hasta la calle 7. No sé si es la 600, 17. Toman la 7 hasta llegar a 640. Ahí van, pasan por enfrente a la comisaría y ya estaba empezando a salir el sol. En el camino, encuentran un micro viejo del río de la Plata y dicen que lo llevaban a nosotros. Sí, sí, mirá, dice. Hacéle señas a los otros autos. Voy. Y pueden ser extremistas, montoneros esos que vienen. Y yo no me la creí. Nunca me la creí. Era una cosa como para asustarme. Dicen, vamos a tener cuidado. Y quedaron parados, medio parados, así frente a la comisaría y dejaron pasar el micro. Cuando pasa el micro, arrancaron despacito. Y ya empezaba a salir el sol. Cuando llego antes de la curva, ahí estaba el horno que era de guancete. Y el que trabajaba ahí era el gallego Martínez, José Martínez. Y Martínez se había enterado de mi detención. Y se quedó con el hijo mirando para la calle, así, cuando vio los autos. Y me conoció por el pulóver amarillo. Y yo la alcancé así, con la claridad, que ya estaba medio saliendo el sol. Después dieron vuelta ahí y entraron por una calle que era como un diagonal, parece. Para el lado y la izquierda. Y ahí los llevaron a la pecería, me parece que era la armonía o algo así. Que era, antiguamente había sido de los Villarreales. Después ahí los picané a mía roda. Y el día 30 o 30 aparece Alejandro Sánchez, todo torturado, todo lastimado. Y los unen al pelotón nuestro, los ponen junto con nosotros en una selva. Era un lugar que era como así, medio ovalado. Y había muchas selvas ahí. Después los picanéan también junto con ellos. Después, al otro día siento que llevan a este chico del cano, Guillermo. También. Pero a Guillermo los separaron del grupo. Después, el día 1, los saca Checolá con el grupo de picaneadores. Grupo que reconozco alguno, como Garachico, Aguiar y Urcola, uno que fue después comisario. No sé que la madre tenía una panadería, lo reconozco porque la madre antiguamente había tenido una panadería en los oros. Y ahí este Manopla Gómez, que era el que te hacía todas esas hechurías, te pegaba patadas en los calabozos. Y después, el día 3, el 2, el 3, lo llevan a la selva y me tiró en el suelo. Y por ahí siento una mujer que grita, no me peguen, no me peguen, ni me asomo. Y estaba, ¿sabe quién estaba ahí? El señor Plaza, que la había llevado. Y la mujer dice, ¿por qué no me defendió padre? Resulta que es una mujer muy grande, mujer, sería gorda y medio alta. Que después, cuando la picañaban, le decía, ¿quién te trajo a vos? El palomo, dice. ¿Y quién era el palomo? Plaza. Ah, el palomo te trajo. ¿Y cómo sabés? Sí, ahí está. Resulta que Plaza, esta mujer, viene en un micro y cuando llega ahí, la ve que la sigue. Al seguirla, se baja y se mete en la catedral. Entonces van los dadas, se le meten adentro y le dice que la entregue o se mete en ella. Dice Plaza, no vayan, sé que yo se la había llevado, por lo que sentí ahí. Después, esa mujer le dice, ¿qué es lo que se llama? Y no habló. Entonces los que la torturaban, agarraron y la sacaron. La llevaron en la misma camilla, la arrastran y la sacaron afuera. El día cuatro apareció otro chico que no sé quién era. Y los metieron adentro, pero nunca supe quién era. El día cinco aparece, eso serían las once o doce de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Las hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado todo, lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá la arrastra, le sacaron con pelo y todo. Sangraba por acá, todo desechado. Al otro, bueno, después la atan así en un palenque, que le decíamos los cepos nosotros. Y la tienen atada enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el marido estaba tirado en el suelo y iba para este gome y le decía, levantate, dice. ¿No ves que tú, tú, cómo es que le puedes decir, él era el jefe, como lo trataban como el jefe. Le daban otro nombre. Que ahí están tus muchachos, tus montoneros, dice. Y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, esté tirado. Y le hacían así con la pata. Y Patricia gritaba. Entonces, ¿qué hacen? Le agarran y le tapan la boca y le pegan. Y a la noche los vuelven a torturar. Era noche y día, los torturaban, porque ellos dos lo declaraban. Y nosotros, ¿qué sabíamos? Poco también de ellos. Bueno, así llega hasta el día 9, entre tortura, golpe. Y yo por una mirilla y la puerta que estaba rota así, abajo. O me tiraba en el suelo y miraba por una mirillita que había para arriba. Pero arriba no quería porque me podían ver, abajo me disimulaba. Así pasa el 7, el 8, entre torturas y todo, hasta que llega el día 9. Y ahí, no sé bien si fue el 8 o la noche, el 9. Fue el día que tiraron la bomba en el departamento policía. A la noche llegó todo a la patota. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero, lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿Quién sos vos? Dice, López. Y me dice, Mirá, dice, si vas a mi casa, me dice, acordate de salir a mi nena y a mis padres, avísale dónde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito. Y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, yo calculo, lo sacan a Roda. Y el gangoso ese le dice, hijo de puta, ¿qué te lo viste? ¿Qué te lo viste? ¿Qué te lo viste? Así poniendo letrero. Carayá, hijo de puta. A Roda le decían carayá porque era paraguayo. Agarran y lo sacan. Y por ahí siento como un martillazo y un tiro. Sería una pistola con silenciador. Y le siento un tiro y un grito. Y no habló más nada. Después había unos tipos que los, me parece que sentía que los llevaban. Después la sacan a Patricia. Patricia le gritaba, no me maten, no me maten. Yo le ven a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no. La sacaron. Y van a ver ustedes, si un día encuentran el cadáver, la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. ¿Usted lo vio eso? ¿Eh? ¿Usted lo vio? Y algo observaba, así, medio así de costado estaba. A Patricia la pude ver, al que no lo pude ver, viene a Roda. Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco. Y también, Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rastra. Lo llevaron y otro más, otro tiro. Después, yo me tiro al suelo, así, me quedo medio así, pero entre gritos y todo, sentía que más, más mataron esa noche. Y uno gritaba, de uno, Perón dijo, cada uno que nosotros muera, dice, morirán cinco de ustedes. Y nosotros lo hacemos al revés. De cada uno, soldado que muera, dice, van a morir cinco de ustedes. Gritaban así. Señor López, usted dice que a Di Marco le pegaron un tiro. Sí, a Di Marco también acá. Ustedes, el día que encuentren los, si algún día ponga a Loni y dije, Lona, no, 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 que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. así pensaba. Y después le digo, puta, y si lo mato y te voy a matar una porquería de esto. Un asesino serial. No tenía compasión. él mismo iba y los pateaba así. Él y todos los, ahí en armonía. Después, él personalmente, él personalmente, él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Que no fue solamente esos tres. había más personas. Ahora a los otros no le puedo decir ni quién era ni quién no era. Y yo lo que esperaba es que me saquen a mí, prefería que me maten. ¿Qué va a estar sufriendo? Bueno, me quedo así tirado y llega como sería una hora o así y siento que viene el tipo con mangueras, regando todo y limpiando el tipo con el lampazo que le decía a mí. Pasando la barredora, ¿sí? Todo, limpiando todo. Limpiando la sangre. Limpiando. Primero limpiando la sangre y después empezar a hacer. ¿Por qué pasa? Nosotros es capaz que estábamos dos días. Si lo sacaban para picanearlo, lo daban de comer cada dos días. ¿Agua? Cuando se acordaba. Bueno, llegó a esa hora y los tipos, uno, vienen dos tipos caminando. Y se empezó a abrir las, vos abrís las puertas de ese lado y yo las de esta. Para que los muchachos limpien. Porque eran los llaveros. No sé cómo le que, cómo a qué nombre le pueden dar a usted. Nosotros decíamos los llaveros. Abra la puerta y me dice, ¡Sí! Mirá, dice, nosotros decíamos que no había ninguno. Acá hay uno, dice. Y me hace así con la pala. Pero acá no se puede entrar del olor a mierda y me abre. No los llevaban al baño. ¡Nada! ¡Tirada! Y dice, mirá, se salvó este. Y yo le digo, me despiertan así cuando me pegan, me despiertan. Dígale, digo, ¿cuándo me van a matar? Prefiero que me maten y no estar acá, muerto, frío, todo sucio. Miren cómo estoy. No, si se está, no matamos a nadie, me dice uno. Y le alcanzo a reconocer la voz. Era un tal Rudy Calvo que vivió en la zona del cementerio y ya sabía que era un hombre antiguo en la policía porque tenía la tira de su oficial principal o algo así. Le reconozco la voz pero no le digo nada. Y por ahí el otro se va y me miró así y me parece que me conoció y se fue. Dice, ¿cómo te llamás vos? Me dice el otro. Un tipo que hablaba medio correntino. Y le digo el nombre mío. Dice, ¿qué suerte? Vos sí que tenés suerte. Le digo, yo prefiero que me maten. No, vos sos un tipo con suerte. Nada más que eso. Y siguen limpiando, limpiando así y a mí me levantaron, me dieron un poco de agua y me levantaron así. Y siguen por la celda. Dice, sigue abriendo si no hay más nadie, si no quedó nadie, dice. Por ahí llegan a una celda, abren otro. Y le dice, che, y el chico que estaba ahí adentro, un chico joven, hacía, como si estuviera mal, enfermo. Dice, ¿cómo te llamás vos? Levantaste. Y el chico no podía levantarse. Entonces agarran a ellos y lo levantan. ¿Cómo te llamás? Le dice. Y López Montaner, le dice, las gatas, hablaba. López. López Montaner. Montaner. Que después, otro día atrás, dice, ¿sabés quién es este? Dice, el chico de los boletos. Y para mí, que fue el único que estaría vivo en esa zona, por ahí, dice, sacalo, dice que lo vamos a lavar y darle algo. Anda a buscar algo por ahí caliente, porque si no, se muere. Vamos a dejarlo, que se muera, dice el otro, el viejo. El Rudy Calvo ese. Y después, me sacan de ahí y me llevan al fondo. Y ahí me tienen una no, hasta la mañana, en un... No sé qué era, si era un... vacío, una calor insoportable ahí adentro. Y después, vigilando y buscando así, sintiendo ruido, tenía que ser donde calentaban el agua para bañarse, todo, porque se sonaba que paraba y era de esas antiguas que le echaban leña, como que se llamaba, que había ahí. Después eso, como a las tres, las cuatro de la mañana, cinco serían, no sé, se apagó. Y el frío que hacía ahí, y hacía eso. Y quería saltar y era bajito, no podía ni saltar para moverme, sino me moría, y es de frío. Cuando sale el sol me sacan y me llevan al... Y ahí encuentro a Sánchez, a Cano, al soldado, a Lerkowski, y... uno que le decía amiguita, que no quiso dar el nombre ni a nosotros, lo daba el nombre. Que vi... Lo único que sentí que el milico le preguntó, ¿a dónde viví vos? ¿Cómo te llamás? Y lo miraba, así no hablaba. Le habíamos puesto amiguita porque cuando comíamos pan y comíamos poco, él juntaba todas las amiguitas, andaba, se abra, se juntaba las amiguitas y comía. Y otros, otro más, que no me acuerdo el nombre. Había... Bueno, ahí estuvimos, un día o dos. Y el día 14, a las 10 de la mañana, 11, que hay Casa Grande, y me dice, sí, dice, vos sabés que en todo lugar te andan buscando, tu señora hizo la denuncia a la comisaría. ¿Y qué pasó? Y no le dieron bolillo, dice. Y a mí me trajeron, dice, me acusan de haber cooperado con la... con el que tiró la bomba en el destacamento, dice. Lo único que te ruego, que si llegás a salir, que vayás a la casa de mi hermano, ahí está mi chico, que el hijo, de casualidad, que no lo agarraron en la casa. El chico se había quedado jugando con el hijo del hermano de él. El hermano vivía en 133 y 68, una casa que tiene dos pisos, que todavía están ahí. me parece que todavía vive. Me dice, te encargo, andalo. Él me conocía. Este casa grande había estado trabajando en la policía, en la quinta. Estuvo un tiempo. Después lo sacan el día 15, no sé qué los dieron. Sería el 15, yo por ahí, sería el 16, porque yo no, ya ni pensaba nada. Yo digo, estos días de estos me sacan y me matan como los otros. No pensaba más nada. Estaba tirado ahí, así. Trataba de descansar. Y el día 16 o 15 a la noche, los tres, esas ollas que usan en la cárcel, grandes, llenas de almóndigas. El hambre que teníamos. Casa grande no quiso comer. La olió así y este desconfió. Prefiero morir medio hambre si se comió el pan que le dieron. Y serían la una, la dos de la mañana y troncaba. Y la olió. Algo le habían puesto. Y después dice, si ustedes están sin a un pío, o pulga, y echaron como una una cosa así, tal, no sé, lo que echaron ahí. Era un olor como que me sana, algo así. Y ahí nos quedamos dormidos todos. A la mañana ché, 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 dice Casa Grande, son boludos hablando, perdón, de la, ustedes, de toda la audiencia y todas las palabras. Dice, no vieron nada, dice, ¿qué vimos? y me dice, despertate, dice, mirá, mirá que allá hay una palmera, vos, mirá que esa casa que está allá al frente, que me nombró y conocí al dueño. Y que yo una vez le había hecho hace muchos años, le había hecho unos remientos, unos arreglos, un patio, y la miro la casa de las tejas. Y me dice, mirá para el frente, me dice, allá para la 24. Yo le digo, estamos aquí, y viste, no te diste cuenta. Pero nosotros nunca los dimos cuenta, nunca, nunca, nunca. Los dimos cuenta después que los cargaron ahí en esa noche. No supimos nada, el único que sabía era él. Dice, no viste los soldados que los cargaron en un camión volcador que me parece que era de la misma empresa. Se la habían quitado. Cuando llegaron a la quinta, me contaba Casagrande, dieron culatal, levantaron la caja e íbamos cayendo todos. Y ahí los apretaban unos, que le decíamos los mercenarios, unos grandotes que andaban en la patota de Chocolat. No sé quién era, Barbudo. Los apretaban así, dice, con la pata y los agarraban de los brazos, uno de cada brazo y los llevaron adentro de los calabozos. Y ahí estuvimos dos o tres días que mucho nos descompó esto, en un fero. Uno se le agarraba cópico de barrigo. Teníamos un rincón para hacerlo así, en un lugar de cuatro por, tres por cuatro sería, y ahí hacíamos todas las necesidades. Ahí así y los traían un poquito de comer, un poco, y hasta que llegó el cívico, el veintiséis, y traen a otro preso. Sí, mira, dice, acá traen otro. A veces lo ponen con nosotros. Era un chico llamado Urcola, que había caído, no sé, en esos días antes. Sería el veintisiete, el veintiocho. Y a la mañana temprano lo sacaron de ahí. De ahí no supimos más nada dónde lo llevaron. ¿Qué nombre dijo señor López? Urcola. 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 Ahí. Y bueno, así fue pasando los días hasta que después un día cayeron a la patota. Sería el diez o el once. Y empezaron por mí y por Cano a picañar. Los llevaban a la terraza con la escalera y los picañaban. Y había un tipo que anotaba ahí. Y el chocolado estaba así al costado. Y de allá mandaba a los dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice, una vez allá en otro lado que estuvo, dice, yo lo picañé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, dice, así, como sobrándome. Y se me ponía cerca pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. me conocí, dice, guasetele guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decían, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picada, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el costilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver, y le dice a los otros cargándome así, que prendé la directa desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolaz, el señor Echecolaz. Él le que decía todo lo que está contando usted ahora. Y mandaba otro y el otro repetía, cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice, primero, guancho, gringo, guancho, de mierda, gallego, que me ha razón, decime, señor, señor, comisario, y me hace así. bueno, pasó un ratito y me picañón, me dejó todo desecho, todavía tengo las barcas, que no me las quise sacar nada, no me las quise sacar porque si un día la vieron, mándenme en un doctor, acá tengo las barcas, acá tengo cuando me refaló, no sé con qué, si fui pistola, una cosa así, todo lastimante, y así me tuve que curar, no me infesté ni nada, y Julio Mayor, que también estuvo con nosotros, él era, ahora me acuerdo, él también estuvo en Arana y todos los lugares con la señora, Julio Mayor me dice, López dice, querés que te haga un remedio, el único que podemos hacer acá, y qué es, dice, agarrate, y dice, si podés meate todo acá, y si no, dice, te meamos nosotros, y no me infesté con eso, andaba con la ropa sucia y deshecha, y los pantalones medio bajo así, y se me curó, se me curó mejor que cualquier herida que tuve en mi vida, él había estado estudiando medicina, y algo sabía, ¿y qué le dijo eso? Julio Mayor, que estuvo preso, el único remedio dice que podemos hacer, dice, y siempre me acuerdo que cualquier cosa que teníamos cuando estuvimos, después lo llenamos todos de sarna, y un día viene uno de los que estaba ahí, de los que andaba ahí, y nosotros estábamos así, le digo, señor, le digo, no puede llamar a alguien que nos dé algo para las armas, mire cómo está, acá no tenía la, los pedazos de mi camisa que me habían sacado, y lo habían atado así, porque no tenía nada, me rompieron toda la camisa, y la camisa me llegaba por acá, a veces cuando hacía frío me bajaba el puló, el solo, el único, el único que tenía para agregarme, y ya estaba todo sucio, lleno de casca, la barba me llegaba por acá, los pelos así, era un desastre, agua te daban cuando se acordaba el uno, y al pibe cano le rompen la cabeza como un bastonazo, y también hicimos el mismo remedio, mire cómo sería que después con el tiempo en vez de venirle negro, vio que el pelo tenía negro, bueno, esta franja se le vino blanca a los 30 años todas, y lo curábamos así, lo meábamos uno al otro, hablando con perdón de la sala, con el orillo, curábamos, bueno, llegó el 12, el 13, el 14, y no pasaba, estaban un poco más tranquilos, nos daban algo de comer agua, el 15, el 16, hasta que llegó el 20, el 21, el 21, a la noche, dice, Julio Mayor, uno, levántese, Jorge López, levántese, cagamos, me dice Mayor, chau gallego, me dice, en el cielo nos vemos, me dice, creíamos que le iban a boletear, y por ahí, lo sacan afuera, y le dicen a Alejandro Sánchez, vení vos también, Sánchez, levantate, y cuando Sánchez se levanta y llega a la puerta de la celda, le dice, viene uno corriendo de adentro, dice, retengan a Sánchez, retengan a Sánchez, ¿qué, qué, qué, qué pasó? le dice el otro, no sé, me dijeron así, retenganlo, y lo metieron para adentro, y para mí, que fue, él trabajaba de, sabía trabajar de albañil, pintor, pero había entrado en la Peugeot, por lo que gritó uno de adentro, vino algún mensaje de la fábrica, y algo alcancé a, ese en la fábrica era un pochinchero de primera, dice, dice que dijo uno de la fábrica, le habló en la comisaría, cuando Sánchez dio el número del lugar donde estaban trabajando en la calle, le dijo que era la Peugeot, y no lo vi más, bueno, pasó unos días, lo llevan a la octava, ahí me, cuando los bajan con mayor, lo bajó un oficial Peralta, un peticito, y el cabo Gigena, y dice, che, dice, los mira así, ahí está donde los trajeron, del cementerio, dice, mira este, era todo barba y sucio, rotoso, y casi no me podía mover, suba, 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 dice, suba para arriba, levántese, y el mismo oficial y Gigena, me dice, Gigena, te salvaste, Gigena, y lo miro, así lo conozco, Gigena, 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 tenía la hermana a media cuadra de mi casa, siempre venía a visitar a la hermana y era el mejor, el único, dice el oficial Peralta, le dice a otro oficial, que recalde, dice que, agarralo a este hombre, dice, llévalo al baño, le das alguna ropa buena, le das una manta, lo haces bañar, que se bañe, que esté ahí, hasta que se le salva, y me dio un peine para que me pase, para que se, esto era todo cáscara, lo que tenía, no era ni pelo, nada, y esta la barba, así todo, como una cáscara, se me había hecho de la mujer, de estar tirado en el suelo, porque ahí en la quinta había un pedazo que era de cemento y otro, le sacamos el cemento porque era muy frío y lo rompíamos nosotros y lo abríamos y lo enterraba, amontonado todo para no morirlo de frío. Y una tarde, me acuerdo, unos días antes de irme, los trajeron en un colchón, y los dieron el colchón, y dice, haga turno para acá, acá no hay más que uno, dice, lo dieron el colchón a las cuatro de la tarde y a las cinco vino, uno miró, dice, no, no, a esta mierda de montonero, dice, sáquenle mi colchón que se muere, una pestagua. Esto sería como a 18, después fue yo que lo llevaron a la, me olvidaba de ese detalle, que lo llevaron a la octava. En la octava me bañó todo y en la puerta me cuidaba que no me fuera a caer o que yo me tirara diciendo leen cleque para dispararme, hacerle algo. El oficial recalde, que era jovencito, dice, bañate bien, bañate bien, dice, que después te traigo comida y cosas calientes. bueno, me bañé, después vino ojigena, me pasó, dice, tu madre, ponete con este peine y pasate que se te salga esa mugre, la saco, me decía, me cargaba siempre. Y me ve las zapatillas, todas las piernas llenas de hongos, lastimados, todo, con sangre. Y dice, la vete bien los pies, va y me trae y me pone un remedio que venían antiguamente para los hongos que no me acuerdo y para las armas, todos me pusieron. Dice, llama uno de los que estaba preso ahí, un peruano y cama, se llamaba el preso. Y acá me dice, vos estarás todo roto, pero mirá que tengo, dice, me pegaron un gomazo acá tenía el coso así metido. El peruano. Después me lavaron, me dieron de comer y a la tarde ya me sacaron un poco a tomar sola y me llevaron a un patio un rato que tomas sola. Después que tomo sola, caí y higiena con uno al monte y unas cosas lindís. Para mí era un peor que estar en el Chaboyao o en el hotel de Bariloche comiendo eso. Y ahí los quedamos cuatro meses hasta el 4 de abril del 77. El 4 de abril el, no sé si el 26 de marzo primero me vino la, me dieron la noticia que me habían puesto el peño. y el 4 de abril me dicen, dice mayor la señora, dice, y cama, dice, preparen el mono. ¿Qué mono vamos a preparar si no tengo nada? Yo digo, lo que tengo puesto. Bueno, dice, los van y los llevan afuera y los cargan en un camión del, 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 del servicio penitenciario. Y el que manejaba el camión fue el mismo que, que manejó el carromato que me sacaron de mi casa. Se llamaba Jorge Ponce y se había criado en el barrio nuestro. También había una vecina ahí atrás de mi casa que los veía medio mal comido y le daba comida, le daban de todo. Por eso yo siempre digo, no críes cuervos que después te sacan los ojos, como dice el refrán criollo. Y nosotros también los ayudamos. Ese mismo tipo ni si hubiera hecho que me llevara para un lado o para el otro, le hubiera, le hubiera perdonado, pero que no hubiera ido a avisar a mi casa, conociendo la casa, conociendo todo, eso es lo que me envenenó y por eso lo nombro. Jorge Ponce y no sé si después una vez de la empresa me mandaron a Mar del Plata a cargar, dice andate con los muchachos vos que conocés a Metán. Al lado de la cárcel habían hecho como una no sé qué ahí, la había hecho la empresa nuestra y lo veo que sale de la cárcel de Metán manejando un auto que era chofer ahí también. ¿Cárcel de Batán? De Batán, justo, sí. Yo Metán manejando Batán, sí. Y lo veo y me mira así, así me miró y trató de esconderse cuando me vio que yo estaba en la calle cargando el camión para traer la paca para la plata a todo lo que había, los sobrantes de la obra. Y ahora, no sé, ah, después de ahí que los cargan lo llevan a a investigaciones. Lo llevó en un jeep con custodia atrás un tal galeano que estaba en la quinta pero este galeano estaba atrás en la quinta justo con un oficial gordo y ahí parece que se sentían gritos de noche. Nunca averiguaron ustedes algo en la quinta no, en la octava ya hablé de gusto. Parecía que había algo raro ahí. Ese oficial ¿cómo se llamaba? Buscaglia me parece que era el apellido que después no sé qué hizo y lo antes que nosotros lo fuéramos de la quinta lo habían llevado preso porque hizo algún desfalco no sé qué hizo. Ese era el que dirigía ahí atrás pero nunca pudimos pescar nada porque no podíamos ver bien de la quinta lo llevan a investigación ese día los cargan con toda la mujer de Julio otra chica ahí los amé a Julio a la señora ahí está como hasta las doce ahí a las doce los trajeron un sándwich los cargan en un camión de chiquillo penitenciario y los llevan a Olmos para dejar las mujeres allá y sale un tipo de ahí miren miren acá no hay más lugar y se lleven a otro lado no queríamos dejar las mujeres porque mañana han pasado va a pasar un camión le dice el que manejaba el camión era un tipo de gorra de de esa así medio militar que usaban la copoina verde todo eso pero negra la copa grande así tirada y el que manejaba el camión también ese día era el mismo Jorge Ponce que lo llevó hasta allá el tipo que los había llevado la noche en mi casa bueno ahí van y preguntan y están preguntando hasta que salen los tipos de adentro le dicen no, no, no acá no hay lugar entonces los traen a nosotros de vuelta con las chicas y otro mollo y otro chico que vivía tras el hospital italiano los traen los traen de vuelta los llevan a la cárcel a las nueve era un día miércoles cuatro cuatro de abril puede ser miércoles porque estaba la visita y ahí los llevan al pabellón dieciséis del pabellón dieciséis está una noche yo y julio junto y las mujeres después les dicen mira tu señora va a volver a la octava hasta mañana porque allá en Olmo no quieren más gente y después con el tiempo me digo tú los habrán traído para detenerlos en Acacho otra vez después cuando supe que ahí había detenido yo pensaba esto lo han llevado ahí no porque no era nada porque estuviera lleno ni nada era porque lo llevaban para tenerlo ahí entonces no había lugar y lo llevaron a las nueve y ahí a las nueve los tienen en una después del dieciséis los traen en una senda ahí donde estaban las celdas de castigo pero no las que tenían los tenían estaquiados ahí le echaban agua en una celdita que había ahí y ahí siento hablar a ese tipo el gangoso y yo nunca sabía me trajo mi madre yo le digo esto como dato porque ese mismo tipo que mato a la chica del orto o sea Patricia al marido a Roda y a otros más esa noche como les conté ese tipo estaba ahí algo tenía así que los de la cárcel tienen que saber quién era y si lo llegan a encontrar llámenme que yo lo voy a reconocer cuando lo sienta hablar lo reconozco por la voz por la cara nunca se la pude ver bueno no sé qué más puedo hacer le hago una pregunta rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente si yo entendí usted fue secuestrado y fue llevado al patrinerismo si bien de ahí a dónde fue llevado fui llevado a al pozo de Arana ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia ahí sucedió todo el marido todo de ahí a dónde fue de ahí de cuatrerismo de del pozo a la quinta correcto de la quinta si yo entendí a la octava y de la octava si yo entendí a la novena a la unidad nueva a la unidad nueva correcto y señor López usted en alguna oportunidad que declaró ha reconocido determinadas fotografías nosotros necesitamos si hoy usted es tan amable le vamos a exhibir dos fotografías y que usted nos diga si son las que ya había reconocido y si sabe a qué persona pertenece con mucho gusto si usted es tan amable y se acerca a la parte de la que se ha puesto estamos viendo el tremendo testimonio de Jorge Julio López unos días después lo iban a secuestrar y desaparecer estamos a a días de que se cumpla los 15 años allí estaba haciendo un reconocimiento antes de volver a la silla y continuar con su testimonio estremecedor 22 de junio del 2006 fue esta declaración la primera fotografía que usted vio ¿sabe a quién pertenece? la primera no reconozco bien la segunda es Guayama ¿quién es Guayama? el chofer de Chocolata es el que nos mencionó antes sí señor muy bien en segundo lugar usted cuando declaró en otras oportunidades dio detalles de los lugares como nos dio hoy y yo necesito saber como usted era de la zona si tendría objeción si el tribunal en algún momento se acercara a hacer reconocimiento de algunos de estos lugares que usted mencionó si usted estaría en condiciones de efectuar el reconocimiento bueno yo creo que en Arana no quedó eso que donde estuvimos nosotros no está más o si está yo lo reconozco o la zona donde habría estado a la zona la conozco por eso si llegado el caso el tribunal lo convocara usted estaría en condiciones de buscar el lugar yo coopero en todo lo que me pidan muy bien y si precisan algo para reconocer alguno algún día como no es o no es el tipo ese guayama no es no me va a decir que no es lo reconozco mire como dicen las madres si no hubiera parido no lo conocía también está bien de todos modos nosotros tomamos constancia lo que usted reconoció y bueno y después se va a reformar las partes ahora el señor que está con la mujer y además bueno pero vino bien su comentario vamos a informar a las partes la fotografía que reconoce el señor la foja donde está y a quien pertenece la fotografía sí es la foja 2015 de la causa 2 que en copias obra agregada por cuerda al expediente la causa 2 que tramita ante el juzgado federal número 3 de la plata ¿pertenece la fotografía? la fotografía pertenece al señor moligama ahí ya sabe el paso de quien pertenece la fotografía gracias y doctora Breckman o doctora Rodoy alguna 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 o doctor Molina sí en anteriores declaraciones el testigo mencionó algunos encuentros en la comisaría quinta con mujeres que hoy no no relató probablemente por una omisión nos gustaría que volviera sobre sobre ese tema si recuerdo algo particular muy bien señor López se acuerda usted que nos contó una serie de alternativas que usted vivió en la comisaría quinta entre ellas el tema de la casa de la palmera como identifica durante durante su estadía en ese lugar usted recuerda si había mujeres y en ese caso si podría identificar alguna de esas mujeres mire mujeres se sentían grito pero la única que yo conocí fue la señora de Julio Mayor ¿la señora? de Julio Mayor de Julio Mayor sí me parece que es Sanz el apellido doctor Molina y otro aspecto que nos gustaría volver ver es con la conversación que en anteriores declaraciones sostuvo que mantuvo con la otra testigo Adriana Calder bueno cuéntenos perdón la conversación con Patricia de Lorto cuando la tiran a Patricia Patricia me dice López no me falles si salís que es el único que los nosotros que puede salir somos me dice andá buscálo a mi mamá a mi papá o a mi pariente a mi hermano y le dice y dale un beso a tu hijo a mi hijo de parte mía tranquilízese si si usted quiere que interrumpamos no 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 si tómese su tiempo no tenemos ninguna búlumas y lo paso déme un poquito eso es lo que me dolió no lo puedo tener ¿está bien? cada vez que me hablan de eso me lo que bueno tranquilízese de todas maneras hemos escuchado lo que nos dijo perdón a la ausencia y a ustedes ahora por favor me estoy con el traguito estoy un poco mejor no se aflijan los chicos que están me vinieron a acompañar estoy bien gracias disculpe señor presidente no queremos molestarlo pero si hay un detalle que es importante el de si recuerda en la conversación con Patricia del Horto si ella comentó de donde venía trasladada si donde había sido detenida si sabía de que había estado detenida en otro lugar recuerda eso señor ah si me dijo que de la casa de lo poco que me dijo porque el marido no hablaba ni estaba me dijo mira lo sacaron de la quinta de City B dice muy bien muy bien no me puedo pero reconocí dice ver las torres de la catedral alrededor por lo que me dijo lo que la trajeron habían entrado por la calle 15 por atrás de la catedral después no sé cómo entraron para ir a la brigada en la brigada la tuvieron un rato y la ahí la ah otra cosa que me dijo dice López dice yo no sé cómo cómo voy a estar cómo voy a ser dice esos hijos de puta dice de la patota esa dice uno me tenía del brazo y el otro me violaba me han dejado a la miseria dice y por favor dice no te olvides de ir a mi casa me dijo y después la llevaron no sé más nada que la mataron o a los cuerpos no sé dónde lo tiraron se corre se comentaba que la habían llevado al arroyo de Correa que había hubo una carpa pero después hablé con el padre de Cano me dice no dice yo sé dónde está Patricia me dice dónde está Cano Patricia Cano cuando sintió mal que ya no podía más que le agarró el cáncer al padre me vino y me contó dice López dice a Patricia en enterrar parte de atrás del cementerio de la plata a usted se refiere a los cuerpos los cuerpos pero el lugar donde fue asesinada es donde nos relató sí sí fue el mismo lugar que el marido y que la tercera persona que usted nos dijo sí eso fue lo que me dijo el sargento el sargento Cano respecto de los cuerpos de los cuerpos de los cuerpos correcto que él justo se enteró y pasó por ahí otro agente no sé de la quinta dice mira dice traen al cuerpo de Patricia y de otro más los cuerpos por eso usted pregunte en esa zona los cuerpos de Patricia Roda entraron en la parte de atrás del cementerio la parte que da setenta y ciento treinta y siete y setenta y dos vio que ahí estaba la morge antes vieja bueno ahí en la naverera no eso es lo que me dijo el sargento Cano doctor Molina tampoco doctor Duloduma alguna pregunta me quedé con esta última expresión de Jorge Julio López en el sentido de de saber quién fue el que le dijo que el cadáver de Patricia del orto estaría enterrado en la parte de atrás del cementerio el padre de Cano que fue detenido conmigo el sargento ayudante no sé seguro el padre de de Cano de Cano 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 el padre de Cano si de Guillermo vive el padre de Cano no murió hace como por el noventa y dos murió por ahí cuando estuvo mal cuando estuvo mal que él vino y me hizo esa confesión yo siempre la tenía con el que era pero un día vino a mi casa y me dijo eso que yo ni lo sabía ahora no sé por ahí me dijo alguna tomada pero dificulto que un tipo como ese no yo le refiero al tribunal que en algún momento acompañado o mejor dicho acompañando a miembros de la Cámara Federal de La Plata en oportunidad creo de haberse dictado una orden de no innovar con relación a tumbas de NN en el cementerio de La Plata se hicieron avivaciones al respecto habría que corroborar en todo caso también con relación a Patricia Graciela de Lorto señor López usted que era en aquel momento cuando fue ilegalmente detenido y cooperaba con los montoneros no importa yo se lo digo derecho yo no me saco la venda de la cara o lo que me quiera cooperaba con ellos porque fueron los únicos algo valiente que le hicieron frente a 240 mil tipos que tenían entre policía soldado marino perfectura gendarmería que cooperaban todo fueron los únicos 6 mil tipos que salieron a la calle y otra cosa le aseguro montoneros dejó todas las cosas en el 16 de agosto por ahí del 76 dijo muchachos váyanse del país váyanse y nosotros no le hicimos caso váyanse porque lo van a matar y montoneros ya entregó las armas no tenían más estaban al borde de la bancarrota así le digo y con orgullo se lo digo y si no juguen con orgullo porque fueron unos cuantos pibes que salieron a defender a defender a la gente ¿usted era la gente? con la cúpula de ellos no soy porque fueron unos traidores cuando se vieron mal dispararon con la guita que había en la organización tanto fue Menichi como otros barrios y lo sé bien de cuajo yo yo le he preguntado ¿cuál era su desempeño laboral en aquel momento? ¿eh? ¿a qué se dedicaba usted? y andaba hacía inteligencia en los lugares ¿de qué trabajaba? siempre trabajaba de albañil esa era mi pregunta ¿a qué se dedicaba? desde el año 50 55 que me puse en la construcción y siempre estuve con ellos y ahí entré a conocer los planes que tenía pero después vinieron estos otros últimos que tomaron el coso y empezaron a hacer cosas también raras la dirigencia no la gente hasta se quedaron con la poca plata que había en la organización le hago otra pregunta ¿usted a Patricia del Horto y a Ambrosio de Marco ya los conocía fisonómicamente los conocía de nombre? mire ¿sabe de cuando la conozco a Patricia del Horto? antes que entrar en la universidad cuando también y al marido y a muchos otros muchachos que también muchos cayeron y otros se salvaron algunos dispararon del país mi pregunta era esa si los conocía de antemano es decir los conocía de la unidad básica que teníamos ahí ¿tenían una unidad básica en el barrio? en 68 142 143 y se ocupaba el marido no sé si andaba en algo pero ella nunca nunca agarró un arma en la mano ¿sabe que hacía Patricia del Horto? y otras chicas como Mirta Manchiola se dedicaban a cuidar chicos a darle de comer pedir y cuando nadie los apoyó que se quedaron iban con los chicos de la universidad toda la joventud peronista juntaban las monedas iban y a pie o en bicicleta a la universidad para ahorrarse unos pesitos sin tomar el micro para llevar cosas para darle a los chicos ahí la conocí señor presidente no hago más preguntas pero pido que se incorporen por lectura las declaraciones prestadas por el señor Julio Borja y López Borja 537 a 551 2006 54 a 2006 55 vuelta y 2006 25 no esas dos 537 y 2.654 doctor doctor Rodríguez perdón alguna objeción de parte de las queridas a la incorporación doctor Boffin Cari Pérez alguna objeción muchas gracias señor presidente pero no tengo objeción en casa gracias doctor Avedio alguna pregunta gracias señor presidente bueno una de las preguntas que tenía era el conocimiento previo que tenía de Patricia del Horto y Ambrosio y ha quedado claro el conocimiento que tenía usted ha dicho que incluso eran del mismo barrio si no me equivoco no ella vivía cuando era jovencita ella y el que fue el marido que sabía estar ahí también en 42 3 y 4 pero iban todos los días allá y después andaba por el barrio ustedes si quieren saber más y desconfían de algo vayan y pregunten me dicen a mí anda a preguntarle a aquel chico lo llevó hizo como juntó los chicos los llevó a Mar del Plata lo hizo conocer lo que era un mar lo que era bañarse en un mar a todos los chiquitos medio desamparados esas 4 o 5 mujeres que yo digo estas son mujeres de oro de esas chicas no consiguen más y estos asesinos las mataron sin piedad sin nada eso es lo que me amo por lo menos si querían para que no se yo los enfrento en ese tiempo los enfrentaba mano a mano pero lo que no valían porque se venían en 50 40 100 y te hacían bolsa yo todavía cuando me llevan yo digo no me entrego mansitos vaya que me maten los chicos y mi señora y me rompan la casa porque ya había visto 2 o 3 cosas de eso no tengo más nada que decir bien perdón señor López nosotros estamos muy agradecidos y felices de su declaración estamos muy contentos usted está en condiciones de responder una pregunta más está tranquilo o está cansado se siente cansado no 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 yo a pesar de la edad todavía ando bien todavía pregúntemela que se la respondo si la sé si no la sé no la repongo una sola más respecto de Cano usted estuvo detenido en comisaría quinta usted recuerda haber estado detenido conjuntamente con un señor Cano en la comisaría quinta claro con Guillermo si estuvo conmigo no le conté que una noche lo sacaron y cuando el chocolat lo llevaron junto a picanearlo los dos si relató si yo quisiera que refiera alguna circunstancia más porque explico porque como Cano no es tan memorioso como López y Cano va a venir yo quisiera que dejé de dejar en claro algunas circunstancias para luego referírselas a Cano cuando sea la oportunidad ¿Usted tiene alguna referencia más o alguna circunstancia más de aquella detención que compartió con Cano? Sí, yo creo Conversaciones que tuvo vivencias que tuvo No, no me acuerdo que si yo hablaba lo único que hacía Cano cuando nosotros le pedíamos que estaba medio desocupado cantaba aquella canción que decía como el del del desertor Juancho el desertor y otra canción más era esa que decía de aquel hombre que le hizo frente a la policía y los caudillos mencionaban lo más rudo de esa acción y lo mataron al paisano que ahora no me acuerdo cómo se llamaba Dios te salve mi hijo esas cantaba todos los días cuando lo hacíamos cantar después después de que fuera liberado usted lo vio de nuevo Cano siempre lo veo así bueno nada más señor presidente gracias señor López no 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 cualquiera que quiera otra pregunta se la respondo si la sé el doctor Duro quería hacer una pregunta discúlpeme pero quería preguntarle esto usted estuvo detenido además dijo en el Pozo Arana si esa construcción ese lugar usted ya lo conocía con anterioridad mire esa construcción yo la vi la había visto por los años 50 y pico cuando se acuerda que los quinteros juntaban los estiercos de los corrales para engordar la tierra bueno en un camión había ido y otra vuelta no sé qué también y estuvo viendo toda la estancia todavía estaban los Villarreal en ese tiempo y estaba de Capatá a ver quién era no me acuerdo no me acuerdo ahora no sé quién era Capatá no quiero confundirme ni confundirlo pero eso tiene algo que ver con algo que dijo de la estancia de la armonía o es otra cosa de la estancia de la armonía a esa misma se refiere sí usted participó en la construcción en aquellos años 60 o en algún tipo de estuve haciendo unos arreglos pero por ahí por la por afuera por los excusados todo eso ¿qué es la comunidad de su detención clandestina ilegal en el lugar? ¿usted la observó mejorada? ¿habían hecho otras construcciones otras cosas? lo que lo que observó es muchas cosas nuevas había ahí adentro después cuando me detuvieron y aparte de atrás donde salía donde estaba el ejército haciendo justicia era custodiado por el ejército había algunas reformas se realizarán visitas al sitio por eso le pregunté si estaba en condiciones de reconocer claro este bueno doctora doctora vedio perdón estamos salteando y doctor percofta voy a hacerle señor López buenos días cuando usted relató que el día que pusieron la bomba en jefatura vino toda la patota sí lo que yo quiero preguntarle es si cuando usted habla de toda la patota se refiere a las mismas personas que mencionó como los picaneadores sí todo completo estaba Garachico estaba Aguiar estaba Manopla Gómez que Manopla Gómez incluso era el que le hacía hacer a los presos el meterle la cabeza en el agua el como se llamaba el submarino seco alguna cosa de esas ese era lo tenían casi expresamente para eso también le decíamos galope de caballo rengo porque tenía una pierna más corta y hacía más ruido entonces uno de los detenidos mirá y viene el caballo rengo era temible ese tipo que agarraba en el suelo enfermo todavía tengo el recuerdo de la patada que me dio acá en el hombro mira acá está una cosa no me las pise a operar nunca bien no tengo más preguntas gracias doctora Godoy doctora Bregman doctor Molinas doctora Macea doctor Ramos Padilla doctor vos Ficarri Pérez alguna pregunta muchas gracias señor presidente pero esta defensa no tiene pregunta que formular gracias usted se refirió al principio de su declaración a un paraguayo entendí que lo habían matado ese día ¿sabe cómo se llamaba? se llamaba Norberto Roda y le quería preguntar otra cosa más ¿usted supo algo de un francés que hacía interrogatorios? no, no, no dice que que supe algo sí pero no era francés era nazi un tipo nazi se le conocía por el acento no era francés ese sabe quien lo conoció el soldado Alerkowski Alerkowski me dijo que ese lo torturó en el Vesubio puede ser que Alerkowski haya estado en el Vesubio después la Cacha después el Pozo de Arana y después la Comisaría Quinta y andaba con la ropa de Fagina del Granadero me contó que lo habían sacado el 20 de octubre del 76 puede ser la fecha esa yo simplemente le pregunto a usted ¿pién es que sí? sí, sí Alerkowski me contó que lo vio en el Vesubio o sea no era francés era por la forma de hablar y ese fue quizás el que les enseñaba cómo se picaneaba a los de la patota porque había una que le decían la patota que era la de Kams y la de Chicolá no era patota era la Gestapo así se nombraban ellos cuando llegaban ¿y a Kams lo vio en algún momento en estos a Kams? sí, a Kams algunas veces pero Kams siempre llegaba después de las 6 de las 6 de las 12 de la noche ¿se acuerda en algún centro en especial? acá lo vi en la quinta y en el Pozo de Arana y nosotros lo habíamos puesto ahí viene la cucaracha ¿el apodo que le había puesto? sí porque vio que las cucarachas salen a las 11 11, 12 de la noche cuando era la hora que llegaba y el capitán cucaracha le puso a todos los bautizados a uno caballo renco al otro también manopla se llamaba a Urcola porque sabía andar con un sombrero le pusimos el ranger eran los apellidos que todos todos le poníamos ellos los ponían a nosotros y nosotros los vengábamos un poco poniéndole algún apellido algún sobrenombre malo de eso no sé si vale la aclaración señor presidente pido disculpas pero la referencia que hizo de Alex Zosky es un integrante del regimiento de Granaderos y está en la causa de la comisaría quinta señor López brevemente no lo queremos seguir molestando usted en sus relatos habló de el padre plaza había traído había entregado la entregó sí señor cuando se refiere usted lo vio lo vi yo en persona cruzarse yo estaba tirado así en la celda que tenía la puerta cosa y entró y plaza era monseñor plaza sí sí estaba vestido con hábitos con los hábitos y después había otro cura alto ahora que recuerdo también su pregunta le digo otro cura alto que tenía mucha cana acá después el pelo en la parte de arriba pero era alto y andaba con el cosito este y con un saco con el cuello y ese a ese nunca lo conocí y ese puede ser que hablara con acento muy español que le decían el gallego o algo por el estilo y medio español tenías pero yo lo sentí una vez Manolete le suena que le decían no la no 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 sé cómo le decían pero lo vi lo vi en otro en otro en otro parte de su relato usted habló de un tal Gijena como un nombre perteneciente a la a este grupo que dirigía Checolax no no Gijena nunca dirigió dirigió no tiene Gijena usted sabe quien es Gijena Gijena es tránsito Gijena era el que estaba en la octava tránsito Gijena sí señor y que fue el que lo salvó a varios de nosotros bañándolo haciendo porque esta persona lo conocía usted del barrio y todo claro si tránsito Gijena está bien la hermana de él él me traía la ropa que la lavaba la hermana me la traía para que me cambiara la hermana de él propia la llevaba escondida y la traía escondida y él fue el que sacó el pulóver de la quinta y me lo llevó aunque lo lavó esta señora y me lo cuidó hasta que yo salí y usted en varios pasajes de su relato habló así de un tal de un gangoso que hablaba incluso lo imitó usted entre ustedes entre los que estaban detenidos se comentaba si alguien lo conocía con el apellido el nombre algo no yo le digo que nadie sabía el nombre pero le digo que tienen que saber lo de la unidad 9 porque es donde lo volvió a ver que es donde lo volvió a ver y lo volvió a sentir y cuando lo vi me quedé frío de casualidad no me agarró un infarto ese día bueno y ahora vaya a descansar así muy amable señor López gracias por su testimonio toda la pregunta y cooperación que precisen un servidor muchísimas gracias gracias por venir muchas gracias señor presidente bien antes de seguir con el próximo testimonio vamos a hacer un cuarto intermedio de cinco minutos gracias 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 Gracias.